Ahí no está buscando que yo le dé una razón para su razón, sino la razón de Dios Este mensaje está enfocado a la necesidad de la mujer Perfectamente podríamos enfocar la necesidad del hombre pero no es el caso de hoy Hoy nos ocuparemos de examinar Como nosotros, los hombres, hijos y esposos Estamos haciendo de nuestras mujeres que nos rodean, mujeres felices, realizadas y sobre todo portadoras de un hermoso corazón Primera de Pedro 3, 1 y 4 Lo leemos en español solamente Este mensaje debe ser muy importante porque esta mañana a las nueve y media de la mañana me dijeron ¿Por qué usted no ha enviado el mensaje? ¿No va a predicar? Así que debe ser bueno porque el diablo lo confiscó unas horas y lo quiso tener guardado Así mismo vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Del decoro externo debemos ocuparnos de lo más importante que es el adorno interior Vivimos en un tiempo en que la mujer ha perdido su valor A la mujer se le valora por las caderas Por los pechos O por las miradas escandalosas que pueda producirle a los hombres en la calle Esa mujer para el tráfico Entonces creemos que es esta mujer feliz Yo tengo a alguien cercano que también para el tráfico Es mujer Pero para el tráfico porque la ven y dicen Cuidado pisamos a esa viejita y los carros tienen que parar Yo después se lo explico con plastilina O hacemos un seminario breve de chiste y yo lo explico bien Mientras la foto del perfil de muchas mujeres en Facebook Parece un ofrecimiento público de sus carnes Porque la foto del perfil de una persona define lo que esa persona considera como un valor para mostrar Entonces cuando una chica en su otro perfil hace así Para que le vean los pechos está diciendo Vean lo que tengo Hay otras que no, que se cuadran la cara con ¿Cómo se llama el programa? Con Photoshop Y cuando usted la ve en el Photoshop dice Parece la mamá de la de la foto Con todo respeto, digo esto con todo respeto Hay mujeres que tienen tan poco concepto de sí mismas que lo que muestran en la cola Porque ellos estiman que en ellas no hay nada interesante salvo la cola Pero escúchame, eso no puede ser el principio que domina a los hijos de Dios y las hijas de Dios Los hijos de Dios tenemos otros valores Una mujer de Dios tiene otros valores que la gente no ve La hermosura de una mujer según Dios está en su corazón Y te tengo una mala noticia Mujer si tiene los valores equivocados La silicona no tiene futuro en el cielo Cuando vayan a sacar los restos de las mujeres muertas en la última década van a encontrar un montón de silicona en medio de todo eso Los parásitos que llegan al cadáver dirán Uy, ¿y ese tipo cómo le gustaba eso? Estoy siendo como cruel, ¿no? Pero estoy siendo realista Como el tipo aquel negrito El tipo que se casó y era tan de malas que era alérgico a la silicona Y la esposa era pura silicona Dejando este asunto como tan grotesco y tan falto de elegancia Voy a cambiar de aspecto Volvemos un poquito más elegante El peor desastre que le puede pasar a un hombre Es casarse con una reina de belleza Y descubrir que tiene el corazón de la rana De aquel cuento de la rana y el príncipe Mirarle el cuerpo y poder decirle como el poeta Mi amor o mamita o bombón me gusta todo de ti Pero tú no Pero tú no Qué triste Que a una mujer le guste a un hombre todo de ella menos ella El pastor, usted no dijo pues que era para el día de la madre Y nos están dando desgarrote No, porque yo sé que no es para ustedes Ustedes son mujeres renovadas por el Espíritu Santo Díganme alguna o alguno Díganme Estuvo como tímido ese aplauso, ¿no Claudia? Enfoquémonos para ustedes Es una carita buena que ya está con mala cara Como decía este tipo que nos está hablando aquí con malucas Dígame, dígame, dígame Dale Rubén Eso para que no le dé Rubén Vamos a Proverbios 27.15 Vamos a Proverbios 27.15 Oiga esto Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa Son semejantes Se nos fue, ok Gotera continua, ahí está La comparación de una mujer rencillosa o peleona Con una gotera continua No solo hace relación a la capacidad que tiene para alterar una mujer a un hombre Hasta desesperarnos Sino también del daño que una gotera continua puede producir Una gotera sobre una piedra no hace nada Es más, si está caliente la piedra hasta elimina la gotera al instante Pero si esa gotera es continua Todo el tiempo Es capaz de perforar la piedra Dice la Biblia entonces que una mujer que está peleando todo el tiempo es como una gotera encima de uno Y más de un hombre está diciendo amén, amén Por ahí va el pastor, gloria a Dios, gloria a Dios Pero aquí la pregunta clave es ¿Por qué una princesa que es capaz de enamorar a un hombre Con el tiempo se vuelve una gotera que lo destroza? ¿Por qué una princesa que puede hacer a un hombre que cae en el amor Puede ser ese desespero que va a destruirlo? Los hombres generalmente no queremos matrimonio ¿Qué hace una mujer para convencer a un hombre testarudo de que se case con ella? Lo pone a trabajar ocho, diez, catorce horas diarias Todo porque esa mujer tiene cualidades que ese hombre ama Y por qué ese entre comillas o esa encantadora mujer termina volviéndose una gotera encima del tipo De eso vamos a hablar Toda gotera se origina esencialmente por tres razones La primera razón por la que hay una gotera es porque el recipiente donde está el líquido se ha averiado La segunda razón por la que hay una gotera es porque un grifo está mal cerrado y gotea Y la tercera razón es porque hay un problema en el techo y el agua se está filtrando Dentro de mi ocio espiritual el Espíritu Santo me dio esto y me dijo Ahí hay tres claves por las que tantas mujeres se sienten desdichadas Y en estas tres razones el que debe solucionar esto es el hombre que las tiene goteando Y en estas tres razones el que debe solucionar esto es el hombre Porque son los que empezaron la droga en el primer día Dale un aplauso al Señor que por ahí vamos bien Vamos a analizar las tres goteritas La primera razón por la que gotea es porque un recipiente está deteriorado Toda mujer es un hermoso recipiente en el cual se pueden depositar muchos tipos de materiales Una mujer decide entregarle su vida a un hombre para casarse con él Porque él la llena de detalles De ternura De promesas Y cuando esa mujer se llena de lo que el hombre le da Ella le dice acepto Sí, le quita la P Bueno, le pongamos la P, acepto Y decide casarse Pero escúchame Una mujer puede también ser llena de materiales que la dañan y la destruyen Cuando una mujer la llenan de desprecio De baja autoestima De ofensas constantes De infidelidades Sería una locura pretender que de esa vasija salga algo diferente a lo que le han echado Si tú tienes un vaso y le echas leche Tú no puedes esperar tomar de ahí jugo de naranja En más, si tú le echas el jugo de naranja Tú vas a tomar jugo de naranja Y si le llegas a echar en el residuo de naranja leche, corta la leche Tú necesitarás lavar bien el recipiente para echarle el nuevo líquido Ahí va, agárrese duro Hay mujeres a las que hoy le están echando leche Pero eso se corta porque ya viene el extracto del jugo de naranja adentro Queremos tomar leche buena de un recipiente que hemos dañado y que le tenemos residuos de nuestras propias basuras Pero más allá de lo que una mujer pueda dar Lo que nos atañe hoy es como el echarle algo inadecuado puede dañarla Y puede convertir a esa mujer en una gotera constante para su casa Los constantes golpes que se le da a una mujer en su parte afectiva La van a romper internamente Y la gotera será sólo la radiografía del trato que le han dado ¿Estamos todos bienes hasta ahí? ¿Estamos enchufados? ¿Estamos conectados? ¿Estás conectados? ¿Ya? ¿Ok? Primera de Pedro 3.7 Oiga esto Vosotros maridos, igualmente Vivid con ellas sabiamente Vivid con ellas sabiamente ¿Cómo puedes impregnar de sabiduría tu relación con tu mujer? Dándole honor a ella como a un paso más frágil Como coherederas de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorno La mujer debe ser tratada como un vaso más frágil Más frágil que nosotros los hombres Hay hombres que tratan duro a la mujer Y frágil a los amigos Cuando la Biblia dice Trátala como un vaso más frágil Que a tu material de varón Es más, por eso es que las enamoramos Porque escuchar a un tipo con cara de policía bravo Cambiar la cara Y decirle Buenas tardes por aquí corazón Entonces ese vaso frágil dice Wow, alguien me está tratando Como yo espero que me trate Cuatro años después Está el mismo tipo Con la misma mujer Ya no le dice Sube corazón Bueno, se mueve Vamos a llegar tarde al culto Y ese tipo de acobes Echar cantaleta Para los que llegan tarde Y la otra pobre Con cuatro bolsos Tres ollas Y para la venta de la iglesia Subiendo allá Cualquier tradición Con la realidad Mera coincidencia El hecho de que diga la Biblia Que la mujer es un vaso frágil No significa que sea débil La gran fortaleza de un hombre Se acaba con un dolor de cabeza A nosotros nos da un dolor de cabeza Y pasamos todo el día acostados Con el televisor ahí puesto Muévame el canal Que no puedo ni mover el dedo Quíteme ese YouTube Que salió el pastor otra vez No, póngame una película Mientras que una mujer Siente dolores de parto Lo tiene que parir Y darle de comer por la noche Y seguir los siguientes meses Sin dormir Para levantar a un muchacho Que tal vez está De porte mal con ella Así que ese cuento Que el diablo se inventó De que el sexo débil 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 un hombre Cuando le pica un mosco Se lo digo aquí calladitos Yo mismo me asusto con Angie Angie me dice Tengo un dolor de cabeza Ya te traigo el tinto ¿Cómo se va a hacer todo eso Con dolor de cabeza? ¿Cómo se va a hacer todo eso con dolor de cabeza? ¿Cómo se puede hacer todo eso cuando tiene dolor de cabeza? Mientras que a mí me da dolor de cabeza Y yo es como si fuera un infarto Mi amor Ayúdame Ahora por mí Que siento un ataque Del enemigo Débil Débil es nosotros Los hombres No es débil Es frágil Que el que hizo al hombre A los hombres nos hicieron de tierra A ellas de carne Si quieres saber la diferencia Entre lo uno y lo otro Tome un martillo Péguele un martillazo a la tierra Y después coge el mismo martillo Y pégueselo usted Y me dice cuál es la diferencia Entre la tierra y la carne Son materiales más frágiles ¿Por qué las diseñaron más frágiles? Porque las hicieron para que se depositara en ellas Materiales de mucho más cuidado Aunque la mujer con el dolor de cabeza Puede hacer veinte mil cosas Es un vaso que no fue hecho Para que le depositen rudeza Tosquedad Materiales ásperos Ellas fueron hechas Para que se les depositen Materiales suaves Pastor usted no conoce Mire mi mamá Mi mamá Más de lo que ha sufrido Esa viejita ha aguantado de todo Esa es la razón por la que Echa cantaleta Todos los días a la viejita Porque le han echado basura A un recipiente Que fue hecho Para que le echaran Los más hermosos Vinos Era una copita de cristal Si tú a un hombre Le echas un material fuerte Lo expandes Lo expandes Pero si a una mujer Se lo echas La quiebras Y es por eso que viene La gotera Una mujer herida Termina siendo Una gotera constante Para los que le rodean Para el esposo Que le ha arrojado Todo lo que ha encontrado Encima Para los hijos Que le han tratado Como una sirvienta Que no tiene derechos Tendrán que recibir La goterita Que ellos mismos crearon A menos que la salen A menos que le tapen El huequito Por donde está fluyendo Toda esa sabrabura Diaria Cuando a una mujer Se le arroja Dureza Y tosquedad Desarrollará El efecto gotera A razón de su silencio Si tiene a su lado Esposa, mamá Mírela con cariño Y dígale Perdóname Perdóname Dile, dile Perdóname Dile, dile Perdóname Esa es la primera razón Por la que gotea La segunda razón Por la que hay Una gotera En una casa Es porque hay Un grifo Una llave Mal cerrada Como la mujer Fue hecha De un material Diferente al hombre El manejo De las sensaciones Y los sentimientos Que la mujer Le da Que le da la mujer A estos sentimientos Es diferente Si a mí me preguntan Y ustedes Las mujeres Tapan los oídos Yo les puedo dar Mi concepto Como si no lo oyeran Se lo voy a decir Las mujeres Demasiado Complicadas A todos Le buscan La raíz Cuadrada Todos lo analizan Más de lo que Ven analizarlo Y eso hace Que se duelan Mucho Claro Siendo honestos Nos salvan De muchas situaciones Porque con esa Forma de ser Ven en nuestros Amigos Lo que nosotros No vemos Una mujer peligrosa La mujer dice Ojo con esta Vampira Que lleva veneno En cambio El hombre Ay no pasa nada Como le va Tan linda Sin saber Que le van a acabar El matrimonio Al cabezón este Ella ve más allá Pero Para poder Tener esa habilidad La mujer Se complica Internamente Ella ve Donde nosotros No vemos Y sufre Donde nosotros Ni hemos percibido Posibilidad de dolor Los hombres Somos más Superficiales Y materialistas Las mujeres Más analíticas Y más sentimentales Por esta razón La mujer Debe cerrar Adecuadamente Su relación Con sensaciones Cuando la mujer Siente algo Y no se le pone El punto final A ese algo Va a empezar A gotear Nosotros Los hombres Somos capaces De pasar un año Con una gotera Cambiando el tarro Entienden la figura ¿No? Ponca el tarrito Póngalo Para allá Corralo Para allá Corra el tarrito Para allá Y no pasa nada Una mujer Una mujer Sabe cuando hay Un problema Y quiere solucionarlo Y hasta que no Le saquen La raíz cuadrada De ese problema Y lo anulen Por completo Ella no está tranquila Si una mujer No cierra Las circunstancias De su corazón Adecuadamente Va a empezar A almacenar Información dañina Y esas emociones Que no fueron Procesadas Adecuadamente Van a generar Algo que la Biblia Llama Amargura Una llave mal cerrada No puede evitar Que salga Aquello que usted Tiene adentro Pero no se preocupe A esta hora En sus casas Hay fluido de agua Por toda la casa ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? ¿Por qué no se van Corriendo? Porque ante cada salida Hay una llave Cerradita ¿Cierto que sí? La llave está cerrada Pero si usted la deja abierta Eso comienza a circular Ahora si usted la cierra Y la cierra mal O no se asegura Que el empaque Este bueno Va a empezar a gotear Muchas circunstancias Que nos pasan Con nuestras mujeres No las sabemos cerrar Heridas pequeñas Que quedan guardadas Que terminan Haciéndose Un río de problemas Tranquila mi amor Tranquila Vamos a chuparnos Un helado Te voy a comprar Una blusa De dos dólares Para que sepas Cuánto te hago Tómele Presto la tarjeta Del Dollar Store Con cupo de veinte dólares Vaya tranquila Mi amor Para eso mi mujer ¿Sabe qué está haciendo usted? Está invirtiendo En un trapeador En un map En vez de tapar el hueco Obviamente la mujer Se va a ir a comprar La blusa Va a usar su tarjeta Va a chupar Helado con usted Pero al otro día Sigue goteando Porque el problema Aquí está Por algo Que no se cerró bien Los hombres Creemos Que a una mujer Se le solucionan Los problemas Cuando no habla De ellos Pensamos que Si logramos Que no hable Se solucionó Lo que no hable Lo almacena Y lo que va a almacenar Una mujer Lo va a goterear Día a día Pero por qué Estás de mal Genio Y te acostaste contenta Esa gotera Quiere salir Mi hija Esa gotera Quiere salir Pero que esa mala cara ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Que me tapen Las goteritas Que me llevas adentro Me llevas con heridas Guardadas y represadas Por años Y no sé Cómo sanarlas Y mi gotera Es un clamor Involuntario Para pedir ayuda Si me hubieras dicho En ese momento Perdón Me equivoqué Hubiera sido más fácil Hoy ya tu perdón No es suficiente Hoy tienes que sanar Todas las demás cosas Que me has hecho A raíz de mi gotería A diario Mire a los hombres Es que habla Y dígale Mal negocio Eso es guardar Si hubiera podido Solucionar fácilmente Decir negrita Perdón Me equivoqué Yo soy muy bruto Para tratarla Pero como usted Quiere ser el actor Principal de la película Usted nadie le puede ganar Ni Dios Porque es que usted Hasta Dios le pelea Es que yo creo Que la Biblia Dice esto así Sea el protagonista De una película De horror y de terror Todos los días En su casa Porque usted Es muy inteligente Mientras que Si ante el Edeo Usted le dice Ay negrita Yo hice eso Perdóname mi amor Tú sabes que Dios conmigo Tiene un trabajo Por hacer bravo Perdóname mamita ¿Qué crees Que puedo hacer Para cambiar Esto que he hecho La mujer no es como Los hombres No creas que Decir tranquilo Mi amor El asunto es sencillo Hagamos esto Ella no va a decir eso Ella va a armar Su novela mexicana Y la clave Es que usted La deje Que ella sea Protagonista De su novela mexicana Ella va a empezar Y va a decir Sí Porque usted A mí como me trata No se defienda Que usted Está evitando Un problema Cabezón Es mejor Que ella Tenga su telenovela En ese rato Y no una gotera Diaria Por los próximos Veinte años Porque le aseguro Que en veinte años Le va a decir Se acuerda Aquel día Doce de mayo Del dos mil diecinueve Cuando salimos Del culto Le dice Hasta que ropa Tenía puesta Usted ese día Para anular Esa memoria Dañina Es mejor Arreglarla Ya Yo nunca pensé Que usted Fue a hacer así Conmigo Bájele a las revoluciones Abrácele Dígale Tienes razón Mi amor Yo estoy cambiando Dios me va a ayudar Oren por mí Usted mi amor Bendígame Padre Ayúdame a ser El mejor esposo Para esta mujer Y coja la suave Y usted sabe Que cuando termine La novela Ella le va a dar un cafecito A usted caliente Y por la noche Va a querer novelas De otro tipo Como usted El aplauso al Señor Si está aprendiendo algo Las mujeres necesitan Cerrar ciclos De su vida Que han sido dolorosos Y los hombres Le tenemos pavor A tocar esos temas Tenemos que aprender A tocar esos temas Dándole a las mujeres La sensación De lo importante Que son Y tú manejándolos Internamente Con la verdadera Importancia Que tienen Pastor ¿Qué significa eso? Que usted se sienta ahí Los hombres Las mujeres Que no vean esto El hombre Con esta cara Le dice Ay mi amor ¿Cómo así? No puede ser La toma de las manos Pobrecita Mi pequeñita ¿Cómo te he dañado Mi amor? Y por dentro Usted dice Va a pasar Para nada Yo necesito Es tranquilizarla Porque después De que la tranquilice Va a salir Una leona No para pelear Conmigo Y no para pelear Con todo problema Que nos venga encima Porque escúchame Los amigos Dicen ser amigos Siempre Pero al final El león Que le queda A uno Es la leoncita Con la que duerme Esa es la peleadora Contra la vida Y la que te ayuda A salir adelante ¿Cuánto dice Job 7.11 Job 7.11 Escucha lo que dice La palabra Las amarguras Del alma Generan Una imposibilidad De callar Todas las personas Que tienen una amargura Quieren hablar Quieren botar veneno Todo el tiempo Es por esto Que cada circunstancia Es un buen motivo Para hablar De la amargura Que llevo adentro Dice Job Además Que producir Que además de producir Este deseo De hablar Constantemente Estas cosas Que no se cierran Adecuadamente Producen Un espíritu De angustia Y el espíritu De angustia Va a parir Un hijito Que casi Todos conocemos Se llama El espíritu De queja Una mujer Que no tiene Sanado el corazón Empezará A quejarse De todo Este día Tan caliente Al otro día Este día Tan frío Otra vez Hacer de comer Y otra vez Tenemos hambre ¿Qué hacemos? Otra vez Se tiene que ir a trabajar Y entonces ¿Cómo le pagamos la renta? Otra vez Este muchachito Está llorando Se queja por todo Hay mujeres Que llegan A un grado De amargura Tan terrible Que van para el cielo Y van quejándose Vámonos a pasear Mi amor Niagara Falls Nos vamos Para el Hilton Tú y yo solos Le busca problema ¿Y eso cuánto Va a costar? ¿Cuánto va a costar? Esa plata Nos serviría Para comprar Otra cosa Que van a costar Mi hija Deje de bobear Sáquele Sáquele La oferta Y eche Para allá Vista El colorete Y vaya Con su marido Que lo que no se gaste En usted Lo gaste En otra parte Esa platica No se invierte En casa Se invierte En tonterías Una mujer Necesita Estar sana Por dentro Para no quejarse Escúcheme Una mujer Que esté sana Adentro Es más fuerte Que cualquier hombre Yo suelo parecer Un hombre fuerte Pero yo he tenido Mis días duros Y me acerco A mi muchacha Y le pongo Mi cabeza encima Y le digo Mi niña Hoy estoy Súper aburrido Y ella me ha visto Llorar en su hombro ¿Sabe cómo sé Que no está enferma? Porque si yo era enferma Me diría Suicidémonos No Todas las heridas Que le sano Sirven para que en ese momento Me diga Ánimo Rubencho Vamos adelante Es por eso Que te enseño Lo que yo he aprendido El mejor negocio De un hombre Es mantener Una mujer sana Porque es tu gran ayuda En momentos de dificultad Tú podrías Pintar la casa Cambiarle todo el decorado Decorar Traer nuevos muebles Y accesorios Pero mientras No se arregle Lo de la gotera Seguirá habiendo Un charco En toda la sala Y es eso Y es eso lo que hacemos Vaya Vaya pues Pinta el pelo Pinta el pelo A ver si se calla Un ratico Pinta el pelo Vaya Váyase para Jordel Tome en cuenta Y ella llega feliz Mira lo que me compré Feliz Que la mujer Que la mujer nunca celebra Lo que compró Si no lo barato Que le salió Yo no entiendo Por qué Pero siempre Una así Yo creo que Uno les podía preguntar Ve eso Te salió barato Si baratísimo Estaba en oferta Y lo necesitas No, no, no Pero salió baratísimo No, no, no Pero es un regalo De una tía loca Algún día Alguna cosa rara Eso es guarda Todas esas acciones Tuyas Son para decorar Una casa Que primero Hay que asearla Si le taparan La goterita Estaría contenta Con menos Disfrutaría contigo Sentarse a ver Una película Con unos Popcorn Y no te estaría pidiendo Otro viaje a Europa Vamos a la Florida Vámonos a tal parte Corto Hagamos tal cosa Porque ese gordo La tiene herida Si la tuviera sanita Disfrutarían Las cosas Más elementales Con tanta alegría Voy a contarle Angie y yo Disfrutamos más Las cosas sencillas Que las grandotas Todavía Hemos hecho Lo que hacíamos Recién casados Sándwiches Veinte de gasolina Para el carro Permito el café Y vamos a caminar Agarramos ese carro Aquí para el norte Cuando nos da hambre No pensamos en Tim Hortons Ni en nada Café Y le sacamos gusto A eso ¿Usted sabe por qué? Porque estamos sanos Si estuviéramos Amargados Estaríamos sentados En el Kelsey Mirándonos mal Pensando en lo que me hizo Dios les está hablando ¿Dónde está hablándole o no? No parece Lo noto muy callado Pero Dios les está hablando Es la mejor inversión Una mujer Con un bajo autoestima Tiene problemas Del concepto de sí misma Esa mujer Nunca podrá ser Una ayuda idónea Para ese hombre Será una gotera constante Seguimos con las goteritas La tercera razón Por la que hay goteras En una casa Problema de techo Sí señor Un techo roto Aquí tenemos un problema Con este techo Hace cuatro años Han traído yo creo Por ahí diez tipos Y lo arreglan Pero esa bendita goterita Siempre vuelve Y cae después de un tiempo Y qué fastidio Que es una gotera Cayendo encima ¿No? Ok ¿Qué significa esto Del techo con goteras? ¿Qué significa esto De este robo Con goteras? Dios hizo a la mujer Para que esté En cobertura En medio de un ambiente De seguridad Y paz Una mujer necesita cobertura Y se nota más En los tiempos de tormentas Si allá hay una pequeña goterita ¿Quién lo nota? ¿No ve que no está lloviendo? Cuando llueve un poquito Tampoco se nota Porque hambre Va a taparla Y casi que la tiene perfecta Pero cuando la tormenta es dura Allí es donde se necesita Un buen techo En los momentos más difíciles De una familia Es donde una mujer necesita Una cobertura sólida De un hombre maduro Tomando el ejemplo mío Yo he podido llorar Delante de mi mujer Para que me consuele Pero se lo aseguro Pregúnteselo a ella Jamás en tiempos de tormenta En tiempos de tormenta El capitán soy yo El que va a tirar agua Afuera del barco Soy yo El que me enfrento A los piratas Soy yo Ahí usted se queda En su casa guardada Que para eso Tiene un hombre Bueno Así suena bonito Pero verdaderamente Diría Para eso tiene un hombre Al que me tiemblan Las piernitas Pero tengo un salvador Que me da fuerzas En vez de llorar Delante de ella En las tormentas Lloro delante De Dios que me ayuda Me voy Y despierto A Jesús De la barca Y le digo Levante Que nos vamos a unir Y allá adentro Tengo una mujer Y unos hijos Que confían Que yo los voy A mantener en paz Y entonces Jesús Me dice Hombre de poca fe Para todo es que Yo estoy aquí Y se para el Señor Y calma la tormenta A quien cree Que le hacen La arepa Con carne Con chocolate Por la noche No a Jesús Me la hacen a mí Que fui el hombre Valiente En la tormenta Porque Jesús Me da la fuerza A veces somos al revés Hay hombres Que le lloran A la mujer Hasta en los tiempos De dicha Y que en los tiempos De tormenta Salga por usted Mi hija Vaya ayuda Ayude 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 Trabaje Ayude Esa familia Tiene un problema De techo Cobertura Pensamos que Cobertura De un hombre Es un hombre Que grita Manda y ordena Una cobertura Es un hombre Que mantiene Seguro su barco Dios nos ha puesto A los hombres Como cobertura De nuestra mujer Y más allá De que ella Lo acepte O lo discuta Ella va a amar Sentirse segura Y cubierta Y en paz Por nosotros Ella puede decirte A mí ningún hombre Me domina Pero cuando tú Le des un ambiente De paz Y tranquilidad Ella se volverá Una mujer Dulce Contigo El gran dilema De una mujer Es Esto lleva veneno ¿Están listos Para recibirlo? No, no, no Tengo que tomar Yo primero agua En nombre de ustedes ¿Lo puedo decir? Pues claro Tengo que decirlo Por eso estoy aquí Y no es el Señor Me saca a mí El pelo de acá El dilema De una mujer Es este ¿Cómo puedo sujetarme En quien no confío? ¿Cómo obedecer A un hombre Que demuestra No obedecer a Dios? ¿Cómo puedo descansar En un hombre Que me carga Más Que las mismas Responsabilidades Que tengo Cuando una mujer Ve el peligro Y se lo advierte A su esposo Especializa a las mujeres ¿No? Ojo con eso Gordo Póngale cuidado A ese negocio Que de pronto No es bueno Gordo Revisa bien En los papeles Antes de mandarlos Cuando las mujeres Nos hablan En estos aspectos Y nosotros Actuamos sin prudencia Va a haber una gota En casa Se lo dije ¿Por qué no lo hizo? Esta es la forma Hágalo pues Mire que le he advertido Entonces el hombre Ante la gotera Reacciona Sin sabiduría La respuesta De él no es ¿Cómo está puesta gotera? La respuesta Es ¿Cómo puede La verdad? Si usted lo que necesitaba Era un hijo Yo se lo hago Pero a mí no me trate Como su hijo Que yo no soy El día de la madre Se la celebran Sus hijos Usted no es mi mamá Resumido todo eso es No me mande Y la mujer lo mira Y la mujer lo mira ahí Como con ojos De huevo frito Y le hace así Pero la gotera Empezará a caer Pastor no me la aguanto Como digo yo Señor te la llevas O te la mando Lo digo eso Lo digo predicando Nunca lo he dicho en la casa En la casa Jamás debo decir eso Me lo ocurre Pero eres tú Quien ha convertido Esa gotera en gotera Pero si cuando tu mujer Te dice Yo creo que deberías Hacerlo de esta forma Yo no soy honesto Yo no soy de los que Le digo a Angie Ah bueno mi amor Yo no soy así Pero he aprendido A decirle Déjame yo oro Y cuando lo vamos a hacer Me aseguro De que ella sepa Que valoro su aportismo Hay cosas tan cotidianas Que no necesito Ni orarlas Ella me despierta Esa intuición Que no tengo Y le digo Claro hagámoslo así Eso no hace Que ella me esté mandando Pero eso le dice A ella Que la estoy escuchando Y que yo tengo Un interés Es más grande Que mi ego Y es la estabilidad De nuestras vidas La mujer Necesita ser escuchada Una gotera En una casa La inunda Le daña Todo el interior Le daña Los muebles Le daña Le daña El televisor Le daña Todo lo que usted Tiene adentro Usted puede sacar Todos esos muebles Podridos por el agua Y poner nuevos muebles Usted no ha solucionado El problema La gotera Está dentro Usted debe aprender A tapar Esas goteras Haga el dedito Así Aquí Así Necesito Cambiarle el techo A mi mujer Si usted le sana Esa inteligencia Que Dios le ha dado Usted tendrá Una ayuda Poderosa Para la vida Si usted deja De competir Con ella Sabrá Que es tu ayuda Sabrás Que es una ayuda Y doña Efesios 5 23 y 24 Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo es Cabeza De la iglesia La cual es Su cuerpo Y él es Su salvador Cuando un hombre Toma una mujer Por esposa Asume el papel De cabeza Es decir Él está Asumiendo La responsabilidad De producir Las ideas Que conduzcan Todo el cuerpo Es por eso Que nosotros Los hombres Debemos ir Al manual Del fabricante Que es la Biblia Para conducir Nuestra familia Escúchame hombre Tú que estás aquí Si tú te ocupas De transmitir El modelo De Cristo Jamás Tu mujer Se te va a poner Jamás Ella es capaz De oponerse A ti Pero no a Jesús Es porque Está viendo Tus rasgos Antes que a Jesús Está viendo Tu propio carácter El imperio De tu ego Dominándola A ella Y a sus hijos El imperio De tu ego Dominando A ella Y a sus hijos ¿Quieres una mujer O sí? Busca el modelo A docile Busca el modelo De Jesús En tu vida Cuando una mujer No tiene Una cobertura Adecuada Se le prepara El camino A la gotera Todos los días Miren lo que dice El versículo 24 Así que O debido a esto Como la iglesia Está sujeta a Cristo Así también Las casadas Estén sujetas A sus maridos En todo Siempre hacemos Énfasis En la sujeción Mujer Calle sujeta No, no No sujeta No sujeta Es sujeción Pero nos olvidamos Del orden Que Dios puso En el versículo anterior La mujer Debe sujetarse A un hombre Que está sujeto A Cristo Alguien Dígame Alguien Dígame Le dé un aplauso Al Señor Estamos terminando Proverbios 12 4 Proverbios 12 4 La mujer virtuosa Es corona De su marido Más la mala Como carcoma En sus huesos Los hombres Y las mujeres Somos diferentes Mientras la mujer Requiere respeto Y valoración El hombre El hombre Necesita Reconocimiento Social Y un hombre Puede tener Muchas coronas En la vida Coronas para exhibir Mira mi corona Tengo este carro Último modelo Tengo un reloj Rolex original Mira la mansión Donde yo vivo Esa es la corona Del hombre Muestra lo que tiene Sin saber Que hay una corona Que puede exhibir Que tiene más valor Que todo lo que muestra Según este texto La mayor corona De un hombre Es su mujer No el cuerpo perfecto Que envidian las vecinas Y codician los vecinos La mayor corona De un hombre Es ir por la calle Con una mujer Que se le ve En sus ojos La felicidad Porque escúcheme Yo no le voy a enseñar Trampas Pero yo las he ido Aprendiendo Con el tiempo Y con la ayuda Del Espíritu Santo He desarrollado Muchas cosas A una persona Se le notan Las amarguras Cuando ría Se le nota El descontento Aunque esté contestando bien Y voy a ser más directo Porque yo soy Formador de generaciones Se le nota La deficiencia En la cama Aunque ande Muy arreglado Y muy sensual Hombre ¿Quieres tener una corona? Más ¿Quieres tener una corona? Pasa con tu mujer Y muéstrala A ver quién La puede hacer Más feliz De lo que yo la hago Ese es un verdadero hombre Una mujer que sale Y dice Yo sé que con este hombre Estoy confiada Y segura Y para las solteras Ahí le estoy dando el modelo Para que lo busquen No se dejen llevar Por las otras cosas materiales Enfóquense en que pueda Hacerlas felices No le estoy diciendo Que le dé alegría Le estoy diciendo Que la haga feliz Un hombre Que pueda ayudar A realizar El proyecto de Dios En tu vida Pastor Pero este mensaje Usted me lo dio a predicar Hace 30 años A mi novio ¿Ya para qué? Mi hija Eso le toca Como con los zapatos Apretados Que ya se compró Periódico Alcoli Para la nevera La mujer sabia Edifica a casa A buscar de Dios Hasta que Dios Le cambie de cabezón Y verá que un día Dios le va a dar La recompensa Por su sabiduría Y hombres Si no lo has hecho bien Aquí entre nos Que nadie lo sepa Hoy es tu oportunidad Cabezón El cuento del día De la madre Las pone todas sensibles Hoy es el día Para decirle Negrita mi amor No le diga gorda Porque metes un problema bravo Mi amor Caramelo Tu eres la mejor madre del mundo Tu único defecto Mi amor Es haberte encantado Con un hombre como yo Pero si tú me dieras Una oportunidad Yo cambiaría Para hacerte feliz corazón Y denle rosa No le lleve Una olla preciosa ¿Para qué? Y amela Con un amor verdadero Cuanto desean pedirle Al Señor Que nos ayude Hombres, hombres Cuantos hombres Desean decirle Señor Ayúdame a levantar La mejor mamá Para mis hijos Y la mejor compañera Para mi vida Y cuantas mujeres Están dispuestas A decirles Hoy Señor Tapa toda gotera Que tenga mi alma Quiero ser una dulzura Para la gente Que me rodea Dios nos va a ayudar Colócate de pie Quiero orar por ti Por favor Quiero orar por ti